Las organizaciones sociales estamos organizadas justamente por velar por nuestros derechos y justamente también sabemos que podemos usar todas las herramientas legales. La red estatal Aborta Libre Chiapas, acuerpada por diferentes colectivas y organizaciones civiles, denunciaron omisiones de instituciones al ignorar la iniciativa de despenalización del aborto, presentada el 15 de noviembre del pasado año. El pasado 3 de mayo el Congreso local realizó la reforma del artículo 181 del Código Penal del Estado con el objetivo de homologar la legislación local de acuerdo a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de septiembre de 2021, donde se indica que ya no se puede penalizar a ninguna mujer o persona con capacidad de gestar en el país por someterse a un procedimiento de aborto. La colectiva denunció también la poca incidencia y el nulo apoyo de la Comisión Estatal en materia de derechos humanos, quienes también no han brindado el mejor trato hacia esta red de asociaciones pro-aborto. Nosotros sometimos esta solicitud ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, esperando que como institución que debería proteger nuestros derechos, fuera quien promoviera esta acción de inconstitucionalidad. En principio no nos respondieron, tuvimos que meter un amparo para que nos dieran una respuesta por escrito. La respuesta por escrito también tardó, nos hicieron una llamada bastante informal, que creemos que no debe ser ese el trato que se le debe dar a las organizaciones sociales. Las colectivas feministas que ven temas de salud sexual y reproductiva para las mujeres se sintieron desprotegidas por parte de las instancias locales, por lo que acudieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Acudimos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos, justo para que la Comisión Estatal emitiera la solicitud de acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, la Comisión Estatal emitió una respuesta insatisfactoria y fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos la que realizó la solicitud de acción de inconstitucionalidad en contra del Congreso del Estado de Chiapas y en contra del gobernador del Estado. En septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación realiza una sentencia para todos los jueces de México, en donde se determina que es inconstitucional criminalizada a las mujeres por abortar. Esta acción de inconstitucionalidad puede agilizar procesos, esperamos que así sea, esperamos que el Congreso del Estado y el gobernador respeten el derecho de las mujeres a elegir sobre nuestros propios cuerpos y la necesidad de que los servicios de salud pública provean de este servicio en todas y cada uno de los espacios en los que las mujeres puedan necesitarlo. Para alertar Chiapas, Erich Anomi